Aquí estamos en casa de Don Miguel y como ustedes pueden observar mi linda y hermosa gente Aquí estamos pues nuevamente en casa de Don Miguel Pues esta vez pues como ustedes ya vieron ya hicimos la compra de víveres Y el día de hoy pues venimos acá a presentar lo que él compró pues con el dinero que le mandó el buen samaritano ¿Verdad Don Miguel? Sí, sí, es verdad que le agradezco muy grandemente a él pues que son personas que se ennoblecen de buen corazón para la gente más necesitada Exactamente, así es Y le agradezco a él, no le puedo pagar nunca, solamente Dios le puede pagar a él por la gran obra que está haciendo conmigo él grandemente Así es, exactamente Le agradezco por todo el día, su esposa y su familia y que siga adelante por el bendecido pluriano que él tiene Amén Así es pues, pues ahí pues les mandó lo que fueron 45 dólares en víveres Como ustedes pueden ver, pues aquí están mire, pues aquí hay de todo Bueno, como ustedes pueden ver él pues trajo sus maruchanes, trajo aceite, trajo, uy perdón Trajo frijolitos, azúcar, trajo consomé, salsita natura, canela, comino con Pimienta con comino Ajá, pimienta con comino, como ustedes pueden ver, miren Ahí está, ve, y también trajo este arroz Pollito Pollito, para que se echen el sopón ahora, ahí está, don Miguel No, no, así está bien Este, lechita, viene avena, este, avena molida, avena molida, bueno avena es para tolito Para tolito, para tolito, viene rinzo, jabón, este, y lejilla, bueno aquí viene la cantidad de lo que son, este, creo que aquí está la factura, viene por todo, 40 dólares Aquí está, no le agregaron los demás allí Aquí está, ven, 40 dólares Esperen que agarró, ahí está, miren Como agarré los 2 dólares de palpasaje Ah no, espere Como compré otras cosas para completar Sí, para comprar otras cosas para completar Porque Sí, sí, pero en el mega creo que le salieron 40 dólares porque ahí está, ve Sí Sí, no voy a comprar otras cosas pues Voy a comprar otras cosas afuera Voy a comprar otras Sí, va, va, ahí está, ahí entonces Ahí está lo que le sobró entonces, bueno Ahí está lo que le sobró al sencillito Ahí está, bueno, este, don Francisco, no sé si pues me tiene aquí la cámara y le hace preguntitas ahí a ellos Esperen, yo me estoy llevando Buena va Eh, ¿cómo se siente don Miguel con esa ayuda que le ha mandado el amigo? Con el buen samaritano pues que me hizo este gran, este gran servicio Esta gran ayuda, grande gente que yo pues, yo dije a saber, yo me acordaba de ellos Pero como se me olvida el apellido y el nombre de él va, pero él tiene buen corazón para la gente más necesitada Es que por eso se llama el buen samaritano porque un samaritano tiene un buen corazón para cada uno de toda la gente Yo le digo a ustedes, al canal, ¿cómo se llama? Los Aventureros de El Salvador Los Aventureros de El Salvador, a ustedes y al canal de Aventureros de El Salvador Que ellos, verdad, ven la necesidad de cada uno de nosotros Y ustedes también que andan, andan para arriba y por abajo pues detrás de la gente más necesitada Así es Aventureros de El Salvador, al canal Porque ustedes, así de verdad, el tía, ayude un grande, porque la verdad es que yo los he visto, ustedes van lejos, se estropellan por ir a ver a la gente más necesitada y lo cual pues Dios gracias verdad, Dios les da el don a cada uno y el buen samaditano pues que se esfuerza se esfuerza por ayudarlos y que aquí estoy, yo le agradezco un grandemente por la gran ayuda que me han hecho porque sinceramente como voy a pasar a comprar yo esto, yo aquí no gano nada poquito, cuando logro mi parte de 10 pesos, 6 pesos, gano yo y aquí miren lo que me han regalado creo que me voy a estar agradecido un grandemente con Dios y con el canal de ustedes y con el buen samaritano que nos da esta gran ayuda y usted niña Cande como se siente con esta ayuda yo me siento contenta verdad y gracias y muchas bendiciones para el señor el buen samaritano el buen samaritano el buen samaritano muchas bendiciones para el me siento contenta miren como estamos en esta gran crisis verdad que estamos verdad ahorita y mayor que todo enfermo pues yo he estado enfermo de aquí de la columna también pero Dios gracias y muchas bendiciones para el le agradezco bastante bueno don francisco bueno 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 vamos a ver que van a hacer ustedes acá también don francisco tal vez se puede parar hijo no ahí déjalo y gracias por ustedes también verdad que nos están ayudando también poniendo su parte de ustedes no se preocupen que este es el trabajo de nosotros este poder hacerlo que hasta donde podemos por medio de las ayudas de los amigos suscriptores exactamente pues como les digo nosotros somos un puente para aquellas personas que quieran ayudar a las demás personas necesitadas nosotros somos un puente pues yo sinceramente ya que hemos llegado a esto esta casita yo estoy preocupado porque esta moneda se me va se me va se me va a quebrar y en que sea yo pensé dije yo si conseguiría hierrito para poner un poste de hierro ahí siempre le hacerá lo mismo porque me encanta los costos de la vida que están elevadísimos mire que esto por lo menos yo tomadero de teca y la teca todito se me picó mire ahí está mire cómo se ve todo está picado todito está picado y aquí mire yo solo ese rin ya gasté cuatro botes para ver si podía destruir la plaga y fue imposible todo eso que mira ahí por el vallame todito está picado todito está picado arriba todo está picado todo está picado hay como pueden ver ustedes esas manchitas blancas que se le vayan a la madera es cosa de que ya se le pico la madera ahí se le ven las manchitas tráetame que lo vayan y puedo decirle un poco y yo le digo que esto todito está picado todo como vea todo está picado mire a ver todo para todo esto tiene esto miren como ese polen que cae ahí como ese polvo miren todo eso lo picaba de la mano si todo y mire como cae mire mire como cae mire al final allí si mire esto los puños de por el lado miren miren como cae adentro suelta tejo que hay en los naios todas las vigas los cargos por eso le hemos puesto naios porque no le cae en la cara porque no le puede choquear y entonces miren 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 como está miren como está miren como está miren como está miren la de veras miren todo está picado bueno tenga don francisco la cámara entonces porque tengo que hacer aquello don francisco entonces pues si santiago bernabéu no le pudiste pausa no está grabando quiero ver pausa pausa no si está grabando miren ve el buen samaritano me dijo que le entregara dos dólares bueno pues yo lo voy a entregar no mentira Santiago es mentira no creas me dijo que le hiciera entrega miren que bichito tan pistudo que es suertudo pero me permite que le entregara oiga bien 22 dólares dólares entonces ponga su manota y le voy a dar entrega de 20 miren más un dólar más un dólar 22 dólares así es que dale las gracias ahí al buen samaritano decíle miren muchas gracias muchas gracias mirando la cámara buen samaritano muchas gracias a buen samaritano ajá que el señor me lo bendiga en grande mente que el señor me lo bendiga en grande mente ahí está muchísimas gracias por el dinero que el señor se lo va a multiplicar el señor se lo va a multiplicar el señor se lo va a multiplicar ahí está bueno pues a él pues le cuesta bastante pues hablar porque como está pequeño y pues él tiene como problemas para poder hablar por eso él no se le entiende muy bien pero él hace el esfuerzo como ustedes pudieron ver lo que dijo pues muchas gracias buen samaritano por el dinero el señor se lo va a multiplicar así es pues que ahí está Santiago llévelo su mamita usted sabe en qué lo van a gastar y pues ahí estamos Santiago nosotros pues aquí andamos siempre con todo como puedes ver pues en unos videitos y gracias a Dios mira te cayó algo mira con lo hecho así es pues que este la verdad los sentimos muy contentos y agradecidos con el buen samaritano la verdad que una gran persona la verdad mi respeto para él pues que él siempre está pendiente de las personas pues que tienen necesidad verdad don Francisco así es bueno como ustedes pueden ver amigos el buen samaritano no solo le ayuda a los adultos a las personas de la tercera edad ni solo los ayuda a nosotros del canal él siempre le ayuda a personas de que ve que si necesitan como es aquí el niño Santiago Santiago como se llama Santiago como ustedes pueden ver aquí al niño Santiago el buen samaritano lo vio en unos videos que a veces se los acompaña y dijo aquí le mando 22 dólares a ese niño dijo porque lo veo que le gusta andar con ustedes así que como ustedes pueden ver pues amigos nosotros solo somos un puente un medio para que la gente pueda recibir de las ayudas que mandan exactamente así es verdad Santiago hoy si está contento con todo ahí estábamos don Chavo bueno más conocido como rodillas de gallo bueno pero la verdad pues que estamos feliz pues de que estamos feliz grandemente así es estamos feliz de estar contento porque mira con la que tengo esta mesa llena la tengo estoy mal ahora 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 si tiene que comer bastante don Miguel saludos a él y a su esposa y a toda su familia y que la esté bien alentadito mándenle saludos a él y a la mamá y a él y a la mamá a la mamá grandemente pues no la conozco pero algún día pues la vamos a ver y la platicamos y después pueden ajuntarse un poquito más ahí está bien esté alentadita y él pues bueno perdón el buen corazón que si realmente sabe las necesidades de cada uno de nosotros yo le doy gracias a él y a Dios y el canal y a ustedes porque le preocupa por la gente más necesitada ahora don Miguel ahora si tiene que comer va si tengo que comer y comer tiene que comer bastante si comer bastante como que por allá lo estaban llamando si no 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 ten cuidado le van a llevar las cosas que no lo engañen si esto olvides vengo a estar con el atón es que dije que me haré el café ah si así los bueno así los no sé por qué pero a mí me da alegría a ver otras personas pues que que se sientan contentos alegres pues de que tienen sus vibras como pueden ver ya otro ratito pues ni a cannes se va a preparar un sopón de pollo ahí le viene el pollo ahí viene el pollo bello ya hemos dos ciegos pero a mí lo vamos a ver así ahí está pero gracias a Dios Francisco lo básico ya lo tienen muchísimas gracias al buen samaritano vamos a ver cómo metía el tiempo que se preocupa por las necesidades de cada uno de nosotros exactamente bueno pues muchachos entonces nosotros los despedimos muchísimas bendiciones Santiago parece muchas gracias para todos ahí estamos bendiciones vamos a ver vamos a ver ¡Cool!